La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa latita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie morena, Frankie morena, dame tres de azúcar Gracias. a a a a a a a a y me lo que has su casa me trae de azúcar y morirá una de azúcar me lo que a su casa me trae de azúcar y morirá y morirá y me lo que has su casa me trae de azúcar me lo que has su casa me trae de azúcar y morirá y me lo que has su casa me trae de azúcar yo soy tu ídolo tu mayor título el número uno soy puertorriqueño como nadie ninguno dama azúcar no sea mala fe para que se mezclen a mi piel café padre negro madre blanca los colores más bacano por eso es que veo a todo el mundo como un hermano y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama de picaplos Pero conmigo eso no sirve, mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Arbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella a los DM no contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que las haces públicas Vámonos de vacaciones pa' la república Con una como tú No lo que quieres tú Ritear Pero ella me tumba el plan Make covers, baby Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo si te manda Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero más acción y menos blop blop Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Sería tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Luján Rubbo King Hydro Joanie Mike Towers, baby Chau 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 Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola Ella es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, entra de baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con toda la conviadida Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay parles que me tiran pero en flor de esta clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Está tan dura que es como ella cada cien años nace Me dice dale baby maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Me dice dale baby maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar